Supongamos que quieren un refresco frío, pero olvidaron meterlo en la nevera. ¿Cuál es la forma más rápida de enfriarlo? Probaré una máquina que supuestamente enfría las bebidas en un minuto. Y luego las compararé con un truco casero que suelo usar para enfriarlas yo mismo. Finalmente la compararé con el modo más rápido que se me ocurre para enfriar cualquier cosa, sumergirlo en nitrógeno líquido. Aquí tengo tres refrescos distintos. Y probaremos tres métodos diferentes. Los tres están a temperatura ambiente, como a 75 grados Fahrenheit, 24 grados Celsius. Bien, veamos cómo sale. Voy a poner unos 30 cubos de hielo. Ok, puse unos 30. Ahora le agregaré dos vasos de agua. Y supongo que tengo que poner la lata de esta forma. Y presiono lata. Veamos qué ocurre. Guau, está girando. El agua está muy fría. Ok, ya pasó un minuto. Veamos qué tan fría quedó. Se siente muy fría. Muy bien, marca entre 7 y 8 grados centígrados. Su temperatura bajó como 16 grados centígrados en un minuto con esto. Ahora intentemos con el método que inventé y veamos qué tan rápido se enfría. Ok, este es el método que suelo usar. Lo que hago es poner unos hielos en un bol. Y les agrego un poco de sal. Luego le añado un poco de agua. Esta tiene una temperatura inicial de 24 grados y lo haré durante un minuto, la misma cantidad de tiempo. Y básicamente la giro sobre el hielo de esta manera. Ok, un minuto. Veamos cuál es la temperatura. ¡Oh, no quedó tan fría! 12 grados. Está a unos 4 grados más caliente que la anterior. Así que no se enfrió tanto. Pensé que funcionaría mejor. Bien, el último refresco. Está a una temperatura ambiente de 24 grados centígrados. Lo dejaremos un minuto también. Bien, nitrógeno líquido en 3, 2, 1. Tengo miedo de que explote. Me pondré las gafas de seguridad. Se están escuchando muchos crujidos. Ok, ya pasó un minuto. Lo quitaré. Está sólida. Estoy casi seguro de que se congeló. ¿Qué? Me marca 9 grados centígrados. Pero hay hielo sólido en el fondo. Ah, ok. 3 grados. Tenemos que volver a hacerlo. Lo que sucedió es que en el exterior la lata se congeló. Pero adentro seguía habiendo refresco caliente. Muy bien, ahora tengo un plan. Pondré el refresco aquí. Y lo voy a girar. Muy bien, inicio el tiempo... Ahora. Ya pasó un minuto. Ahora la abriré. ¡Ay, por Dios! Ok. Y ahora marca... Ah, ahora sí. 6 grados centígrados. Todavía tiene hielo en el fondo. Lo llevaré hasta abajo. Aunque lo giremos, no podemos evitar que se congela en el fondo donde estaba la mayor parte del nitrógeno líquido. Como este enfriador de bebidas funcionó tan bien, veamos qué más hace. Tiene otro ajuste. Veamos si puede enfriarla a una temperatura menor de 8 grados centígrados. Bien, dos minutos. Veamos qué tan frío quedó. ¡Guau! ¡Tres grados centígrados! ¡Miren! Tres grados o 37 grados Fahrenheit. Sí, ahora sí está helada. Es muy impresionante. Le ganó a mi método que usé durante años e incluso al nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es muy difícil de controlar. Alcanza una temperatura muy constante siempre. De hecho, en el manual de instrucciones decía que llegaría a 3 grados centígrados luego de dos minutos, y eso es exactamente lo que ocurrió. Por diversión, veamos si también funciona con una botella de plástico. ¡Guau! Es como si se intentara escapar. Con la botella se descontrola un poco, pero sigue girándola. Veamos qué temperatura alcanzó. Como la revolvió tanto, parece un poco agitada. Esperemos que no me explote encima. Marca 8 grados. Con la botella la transferencia de calor es más lenta, por lo que le lleva más tiempo. Además, la botella tiene más volumen. Este enfriador de bebidas funciona tan bien porque está continuamente girando la lata muy rápido. Y además por el agua en movimiento que vierte sobre ella. Si tenemos una lata caliente y agua fría sin gas, lo que ocurre es que el calor se transfiere de la lata al agua y empieza a calentar el agua alrededor de la lata. Y el agua que está junto a la lata ya no está tan fría. A esa altura depende de la conducción del calor. La conducción de calor es la forma más lenta de transferir calor. Lo que hay que hacer es mezclar continuamente el agua, así no queda agua caliente acumulándose alrededor de la lata. Así, echándole agua constantemente a la lata, siempre habrá agua fría en la superficie de la lata. Y como es agua helada, la superficie de la lata se mantiene constantemente en 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius. Como la lata está girando, todos sus lados están a la misma temperatura. Además, el líquido adentro de la lata también se está moviendo, por lo que se reduce la formación de capas límite en el interior de la lata. Se logra una buena mezcla dentro y fuera de la lata. Es extremadamente eficiente para enfriar cosas o incluso para calentarlas. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab, espero que hayan aprendido algo con este video. Si es así, no olviden suscribirse a mi canal si todavía no lo hicieron. Gracias por verme y hasta pronto.